Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos aquí de regreso en Ark Supervivencia Evolutiva Y estamos acá con nuestro personaje Jira002 Si se puede traer a los personajes de un mapa del otro, esto es una cosa que pregunté a la comunidad de Aminos y la gran mayoría no sabía Así que yo les recomiendo una cosa gente, es que se pasen a la comunidad de Aminos para poder debatir, cuestionar, ver y todas estas cosas Lo digo desde el principio porque estoy medio complicado en el lugar en el que estoy Y les voy a comentar, a ver, yo si veo que me empiezan a atacar pongo pausa para explicarles esto Jira002 es un personaje que yo creé en una historia en un blog y también tuvo fotos y continuidades en Valkyros Incluso en Valkyros, en Ragnarok, incluso hay un video que también les invito a que lo pasen a ver y todo eso, ¿no? Entonces, también les recomiendo que se pasen a Mino porque en los blogs puse cómo es su historia Y cómo es que llegó hasta acá, hasta Extinction Así que pásense, mírenlo yo acá abajo igual les voy a dejar en la descripción para que puedan pasar y verlo A ver, ¿no? Así se ve la mina sin este, el traje Que siempre lo vemos con el traje Tech A ver Vamos a poner otra vez Uy, en qué zona reaparecí O sea, vamos a que se pare para que la vean bien O sea, esta es Jira El tema está Me voy a echar otra vez porque Ya veo que me atacan Mejor rasgo de acá porque Si me tengo que enfrentar a esos muchachos no puedo Sin armamento Tech y sin nada Tech Es casi, casi un imposible A ver, me voy a tratar de poner en un lugar seguro Para terminar la introducción y empezar con el video bien, ¿no? A ver Esta es la cosa Aparecimos en la parte del desierto Y no está nada fácil Porque tenemos que cruzar todo el desierto hasta ese segundo punto Ahí, ahí tenemos una pequeña base que es donde están nuestras cosas Tenemos que tomar el elemento Tech Todas las cosas Tech Y después, después ahí sí, ir a la zona ¿Qué les explico? Primero sacamos lo de la interfaz Así puedo ver qué es lo que tengo y qué es lo que no Les explico Tomamos algo de comida Y les explico Que justamente yo voy dejando semana por semana en Aminos Encuestas para que me vayan diciendo Qué es lo que hacer, ¿no? O sea, qué paso seguir Obviamente lo primero que tengo que hacer es encontrar un punto Donde poner una base Y el lugar que salió O sea, dónde vamos a poner la base Es lo que sería el santuario O sea, dónde está el parque y el santuario Ahí va a ser donde vamos a poner la base A ver, yo creo que nosotros vamos a morir unas cuantas veces antes de llegar Porque con herramientas Tech y cosas Tech es una cosa Pero acá, si ya encima veo que ahí tengo dos alosaurios que no me permiten pasar Estoy rodeado por crentrosaurios y todo por acá Va a estar muy pero muy jodida la cosa Para colmo, no tengo nada de armas No tengo todavía nada prendido Y lo único que llevo encima es algo de alimento Justamente en la base esa Se supone que tengo Todo lo que es el armamento Tech ¿No? Ah, no, estaba sprintando Estaba Se supone que tengo todo armamento Tech Que tampoco es que tengo Wow, la gran cosa Tengo nada más la armadura El rifle que está a punto de romperse O sea, dos tiros más y se rompe Y la espada Y bueno, después también este El sniper Pero la verdad es que con el sniper No sé, es un milagro ¿No? Estoy muy jodido Porque spawnear una mala zona Es muy feo el lugar Estoy tratando de ver Por dónde puedo pasar sin matarme ¿No? Pero como les digo Tengo que ir hasta allá Ya tengo pulminoscorpios por acá O sea, más que luchar Tengo que pasar con Todo el mayor cuidado del mundo posible Y encima Tengo que tener cuidado De no cansarme De De no matarme Y no tengo para Domesticar nada Porque tampoco puedo domesticar En esto A ver No, un temita, ¿no? Tema comandos Voy a utilizar comandos En algunas ocasiones En las que vea que es demasiado necesario Sí Porque esta es una serie corta Y la idea es que sean 14 capítulos De hecho Muchas de las cosas que voy a hacer No las voy a terminar Este Mostrando o subiendo Porque las voy a preferir Hacerlas fuera de cámara Como cuando se trate de domesticar Alguna criatura Que no sea De las de Extinction ¿No? Que nos pueda dar una mano Pero van a ser para afuera Me están persiguiendo Ya me están persiguiendo Y acá no puedo hacer cosas locas Como tirarme Y decir Bueno, me tiro Y listo Y Dos pasos Y otro peligro Dos pasos Y otro peligro más Y tres peligros más ¿Cuántos peligros más Quieren que me pongan? Gente Dígame Y encima Para colmo Piensen esto Que Estando dentro del domo Del desierto Estoy más seguro Que afuera Esta es la peor parte Si estoy acá adentro Ya estoy en peligro Imagínense Lo que va a ser afuera Ay Dios Y está cayendo la noche Esa es la peor parte De todo Está cayendo la noche Bueno, igual Cuando salís afuera Ya no hay día y noche Porque Se supone que la luna Fue destruida Y que taparon Lo que es El desierto de la noche Voy a parar acá A ver si puedo Agarrar algo De comida Voy a ir comiendo Un poco O sea No es que tenga Que comer demasiado Pero por lo menos Recupero O sea Con las vallas No es que vas a evitar El hambre ¿No? Pero Pero Por lo menos Vas a Vas a Empezar a hacer Que no va Si me estoy yendo Cáles A un lugar más alto Y que no sé ¿Por dónde voy? Tengo bastante Estamina Porque bueno Mi personaje No está Desde cero Es parte Del personaje Que ya tenía En Ragnarok Y bueno De ahí tenía Bien implementado Temas como La estamina El tema Del hambre La vida De hecho No sé A qué nivel Estoy Exactamente Nivel 92 Estoy bastante Bien Vamos a seguir Corriendo No sé hasta dónde Porque Ya veo que no llego Voy a salir O sea Quiero salir A ver Sé que afuera Es más peligroso Pero por lo menos Que no me caiga la noche Porque si me cae la noche En este momento Que no veo O sea En un momento Que no ves Va a ser peor Oh si no fuese Que tengo el carno Que me está persiguiendo Me persigue el carno Que entro asaurio Pégale Pégale Viene el carno Viene el carno Viene el carno Tengo de estado Por acá Y cae la noche Cayó la noche Me cago en la noche A ver Bien Viene Pulminoscorpius También Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién se suma? Ahora entiendo ¿Por qué extinguió? Todo me quiere extinguir acá Todo me quiere extinguir Todos en contra mío Parece como la vida real ¿No? Todos están en mi contra Yo no les hice nada A nadie Solamente los golpeé un poco A ver Ya sé que se están Reventando por ahí Pero Por lo menos Viniendo por acá Tengo una posibilidad ¡Ay! Bien Nadie viene detrás mío Bien Por lo menos Ahora puedo ver El peligro Y me doy cuenta Que tengo que correr Porque estoy totalmente Deshidratado No sé cómo Es que me deshidraté Tanto Pero por lo menos Ahí tengo una cascada Y me cago en la Necesito agua Ya tiene hambre Bien A ver Algo que me pueda alimentar Un poco A ver Tengo dos Un poco de madera Y tenemos Para comer algo Esto no es Bien Pero acá es un Por lo menos Pequeño refugio Bien Llegué a un punto Donde por lo menos No me está Todo cagando A ver Vamos a farmear Un poco A tratar de ver Si por lo menos Acá puedo Parar un poco Y hacer que coma Hacer que descanse Un poco El personaje Voy a terminar dejando La idea es que El video tampoco Sea extremadamente largo Y que sea una cosa De 20 minutos Tal vez 40 O sea De 20 a 40 minutos A ver A ver Acá es bastante fácil Equivocarse Si es corrupto O no Por este tipo De árboles Ahí está El cuerpo De alguno Que murió No sé si tomarlo A ver si Tiene algo Tiene algo Me lo llevo Tribu de la tierra ¿Vos no tienes Kims? Me la llevo En total Estos no pesan Y debe ser Por acá ¿No? La bajada A ver si Veo muchos Animales corruptos Tiene que ser Por acá Tiene que ser Por acá A ver si es A ver si es Y ya algo Me ataca Y ya Algo me ataca Entre que no veo Sé que estoy acá No más Vamos Un poco Pero te pide la tontería De que tengas Habitado ¿No? Entonces Vamos a empezar Poner las armas Todo lo que va En cada lugar ¿Dónde iba? Acá Acá Creí que empezaba Música de combate O sea ya Música de combate De nuevo Tenemos la ayuda De un megalosaurio Que había quedado En el transporte Pero no lo voy a usar Ahora O tal vez Si No Tal vez Me lo voy a poner acá Para decir Bueno Listo Lo necesito Y lo tengo Esto lo voy a tirar Porque acá estoy viendo Que tengo Ah Tengo solo cuatro No tendría que haber tirado Pero bueno Listo Tenemos de esta Tenemos De estas también Tenemos un poquito De poción Y Bueno Nada más Para llevarme a mano ¿No? Pues tengo Esto solo puedo poner A la espada común ¿No? A la espada esa No Bien Y vamos a ponernos Esta versión de Elena Me gustaba más La que tenía antes Que estaba pintada Pero bueno Me queda otra Me voy a poner también El GPS Y también tengo Ya algunas Semillas de plantas raras ¿No? Y también esto De giganoto Bueno Vamos a sacar el creativo Porque claro Me olvidé Que cuando uno Se venía al mapa Te pedía Eso ¿No? Ya tenemos El rifle Y el sniper A ver Tengo que evitar El usarlo Porque esto Está a punto De destruirse Y ya tengo Problemas Ya me tengo Que ir de acá O sea La idea Tampoco es Entablar pelea Porque podría Utilizar la espada Pero si no Tengo el escudo Que no tengo El escudo acá Si no tengo El escudo Es un poco Más complicado Utilizar la espada De forma eficiente ¿No? Me queda otra Voy a tener que correr Bien 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 Ya estoy dentro Por lo menos acá Temas como el clima No me van a afectar Tanto Si voy a tener que tener Cuidado de algunas criaturas Como estos Enforce Estos Scout Que me están vigilando Uh Mejoraron el scout La última vez que estuve En Extinction Fue hace bastante Nada más había un solo color Pero ahora veo que Tiene muchos colores Bien Vienen arañas Vienen arañas Pero ahora no estoy indefenso Mierda Bien Me envenenó Esperemos que el veneno No me haga mucho efecto Por si las dudas Me tomo una de estas Creo que no es necesario Pero me la tomo Vieron Lo del rifle No es tan bueno Si no lo tenés marcando ¿No? Entonces cuando veamos peligro Y no nos queda otra Vamos a usarlo No lo farmeo Porque realmente No ando bien de peso Entonces me conviene Primero Buscar el lugar que quiero Que ya tengo marcado Bien un lugar que quiero Porque lo había hecho En el anterior canal Para los que no lo sepan Antes estaba en otro canal Y era una muy buena zona Para supervivencia Y como justamente Eligieron esa zona Vamos a ir a ese lugar Un enforcer Yo no me acuerdo Si estos Si los atacaban Me atacaban O sea No me acuerdo Si me acercaban Me atacaban Otra vez estos pesados La verdad que son unos pesados Los Novoraptors Los Pegomastas Digo los Microraptors Perdón Los Microraptors Los Pegomastas Todos esos son unos pesados Justamente Hice una encuesta En Aminos Por eso yo les recomendaría Que pasen por ahí Donde puse De los animales más pesados De los animales más molestos Y terminaron Terminaron siendo los ganadores ¿No? El pilar verde Es a donde tenemos Que estar nosotros Una zona Donde el frío Y el calor No nos va a afectar Pues está bien Está regulado Tenemos abundante Alimento Y peligros Por todos lados Exactamente Por debajo del pilar Es donde quiero poner La base Así que Antes de entrar allá Creo que mejor Voy a tratar de sacarme Todo lo que vea Como peligro Porque van a venir Y molestar Cada 5 minutos Y no es la idea Y ahora que tenemos El Sniper Y me encantaría Deshacerme De los Argentavis Pero creo que Mejor no Creo que tal vez Un Argentavis No me vendría mal Capturarlo fuera de cámara Porque bueno Como el animal Es importante Si ya que tengo uno Bueno no necesito Dos ¿No? Ahora si me hago el malo No necesitamos dos Ya que estoy de paso Voy a probar esto Al Enforcer Si me ataca Cuando estoy cerca Yo creo que no Creo que el Enforcer No te atacaba Si Si vos no lo atacabas Pero me voy a poner cerca Ahí me vio Estoy pegado al lado Y no me hace nada Más clarito que verme Y pasarme por encima Así que no Descartado que el Enforcer Sea un peligro Si no lo atacamos No nos va a atacar De hecho No se está defraudiendo Muy bien Enforcer Vamos A ver gente ¿Quién apuesta más? ¿El Enforcer o el Dilophosaurio? No apuesten nada No el Enforcer A ver A ver Allá Allá hay Bastante peligros Perfecto El agua otra vez Acá hay agua Hay agua Y está cerca Por acá Acá ya no hay problema Con el agua Vamos a tener problemas Con la comida ¿No? Pero bueno Como dije antes No necesitamos tantos Arsitavis Con uno Es más que suficiente ¿Una? Encima ese era De nivel bajo Este va a venir a atacar Ese también era De nivel bajo Este me voy a decir Bueno Se zafó Este no zafó Vamos Estoy usando mucho rifle Este me voy a decir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, mi adoro a ver yo de Argentavis tengo demasiado peso bien, genial, voy a tirar otra cosa pero las patas del Argentavis las necesito a ver que a ver puedo tirar obviamente la carne es podrida fibra no se, no había otra bolsa más vamos a terminar de explorar un poco más el área o sea, la idea mía es acá no esto esto quedármelo o sea, este es el terreno que quiero o sea, exactamente yo antes en la serie estaba acá me acuerdo de la piedra y todo que la utilizaba para, bueno, como una especie de puente y hacía pero bueno creo que lo voy a hacer acá donde me voy a quedar hay buenos enforcer creo que lo voy a hacer acá me da un poco de calor, ¿no? tengo un poco de calor pero bueno me parece que es una buena zona a ver, vamos a mirar un poco desde arriba a ver si veo algo que realmente me sea amenazador acá en las inmediaciones nada más veo enforcer ya como vimos los enforcers no me atacan de forma directa y es bueno tenerlos enforcer porque en el momento en el que los necesite los puedo ir a buscar así que antes bueno, lo que voy a hacer ahora primero buscar un poco de madera y empezar a a hacer cosas, ¿no? cajas, cosas así para ir guardando algo porque como vieron estoy a tope de peso ¿no? necesito también algo para comer y toda esa cosa ¿qué mataron acá? dientes de sable uy, acá no sabía que tenía una nota de explorador a ver de quién nota de lena bien, no tenemos que ir por la nota de lena la nota 1 bien, por lo menos tenemos la ubicación de la nota 1 que es en 50 y 29 más o menos a ver, esto es otro mapa otra otra mapa una de las misiones, ¿no? cuando estemos más avanzaditos tal vez o no sé cuando ustedes me lo digan vamos a ir a buscar las notas para saber dónde están cada una de ellas y por eso les voy a pedir acá gente más para por sobre todo la comunidad de Aminos si me pueden dar una mano con eso diciéndome dónde es que están las notas de explorador los que saben tengo un Rex ahí necesito por ahí por ese lado ahí tengo un Rex bueno, no es que era tan segura la zona entonces no sé, tal vez utilice el rifle o tal vez no ahora verán el porqué porque ustedes saben que Jira nunca se mueve sola Jira siempre va con su su reina ahora cuando llegue a lo que quiero llegar si es que logro poder llegar con vida mierda para ese lado tenía que venir para acá se estaban yendo para el otro si ya sé que tengo calor ¿qué querés que le haga? ¿no te lo podría llevar por el otro lado? eso continúa corriendo continúa corriendo más, más, más lejos más lejos no, no de la vuelta anda por el otro lado eso es váyanse por arriba va bien arriba del otro lado del otro lado es mejor del otro lado es mejor eso es y uno tenía que pegar la vuelta bien se fueron los dos para allá venimos acá criaturas si, está acá la reina ha vuelto y tiene hambre y justamente un par de rexes no vendrían nada mal la reina tiene hambre bueno, si recuerdan no bueno, si recuerdan no, si van a Minos y miran los blogs ven que Sheera tiene a su dragona o sea, a su hembra creo que era Blow que se llamaba no me acuerdo los nombres que les pongo a las criaturas Bly la cual es la reina de los Weaver y bueno o sea nosotros no vamos a hacer todas las misiones en el Weaver pero así lo vamos a tener para que nos dé una mano ¿no? cuando sea necesario defendiendo los territorios o no sé teniendo que luchar contra algunas criaturas a veces dándonos una mano para llegar a distintos lugares va a ser una forma a ver también nosotros vamos a tener muchas de las otras criaturas como les dije que las vamos a domesticar fuera de cámara que nos van a dar una mano porque la verdad es que si tuviéramos tiempo si tuviéramos muchos episodios sería otra cosa si tuviéramos muchos episodios bueno nosotros agarramos y decimos listo nos metemos acá y salimos del territorio si tuviéramos varios episodios es otra cosa pero bueno tenemos un límite de 15 episodios y eso nos dificulta un poquito mucho más si la casa la vamos a dejar así en el próximo capítulo la voy a tener un poquito ya más avanzada de otro tier ya la voy a tener de madera la voy a tener bien voy a hacer una buena construcción acá era realmente la puse para establecer el territorio y dejar como que ya estamos establecidos mostrarles que tenemos algo de defensa no es que queda así el weaver por ahora no lo voy a sacar de acá el weaver me va a servir para la defensa del territorio por el momento y nada más a lo mejor si lo utilizo para las domas cuando diga bueno necesito alguna criatura voladora por el momento va a ser el weaver pero bueno si consigo un argentavis algo entre medio utilizaré a ver les explico vuelvo a decir lo mismo todo el capítulo estoy diciendo métense en la comunidad de aminos porque en la comunidad de aminos yo dejo todas las semanas una encuesta con la cual sé que voy a hacer en el siguiente capítulo digámoslo de esta forma son 7 capítulos y 7 capítulos ya vimos el primero que es capítulo de construcción de reclamar el territorio de llegar y de estar el siguiente va a ser de doma después va a volver a ser otro capítulo que puede ser cualquier cosa yo voy a poner justamente esto lo que hago pongo las encuestas que es lo que quieren que haga cuando pongo de doma van a ser las criaturas de extinction no las que están afuera como dije ya antes las criaturas que están fuera de extinction que están en el mapa las voy a domesticar pero fuera del mapa porque van a ser domesticaciones para que me den una mano a la hora de domesticar a las criaturas que corresponden cuando sean las criaturas que corresponden yo voy a mostrar solamente la doma de uno pero voy a ir por dos animales cuanto mínimo ¿por qué? porque esta serie también tiene que ver con la serie que estamos haciendo en Valgueros del Zoo donde voy a trasladar alguna criatura para que la tengamos en el zoológico guarda a ver en el zoológico vamos a ver a ver cuando lleguemos al zoológico no las vamos a ver todavía las criaturas de extinction en el zoológico porque primero tenemos que ver las de tierra quemada y las de aberración después la de extinction y por último cuando llegue génesis el tema está que yo les muestro de forma rústica digámoslo en este momento de forma rústica como se domestican cuando lleguemos a la parte del zoológico que lo veamos bien en el zoológico volvemos acá a este mapa y muestro la doma bien bien hecha con los mejores materiales con los mejores elementos esto lo vamos a hacer con los materiales que tengamos en el momento por eso les digo voy a hacer las encuestas les voy a poner las condiciones que hay porque vamos a estar muy limitados a lo que tengamos en el momento yo no sé con qué herramientas voy a llegar bien voy a tratar de llegar pero ustedes me dicen qué animal voy a ir a domesticar ya la encuesta está o sea en el momento en el que estoy grabando esto la encuesta ya está puesta así que si se pasan pueden formar parte de la comunidad de dominos y de paso darme una mano con esto también otra cosa que quiero decir tanto para la comunidad de dominos como para acá gente si quieren porque es una cosa que me preguntaron y me dijeron si quieren también pueden mandar o sea me piden y les mando saludos les digo bueno gracias por esto o no sé lo que me pidan que pueda como saludos no tengo ningún problema pero bueno si permitan me la tenéis comunicar y decirme para si quieren los saludos bueno y simplemente sin mucho más que decir que eso vuelvo a repetirles a decirles lo mismo métanse en la comunidad de dominos y ahí van a poder entender bien de qué va todo esto de la serie cómo va viniendo porque es una serie que yo la voy jugando pero la vamos construyendo entre todos ¿no? es decir sabemos que el próximo va a ser de doma después va a ser de alguna otra cosa que puede ser como ir por los artefactos ir por como dije también las notas de explorador no sé ir a por mejora ir por drops yo voy a poner varias opciones y ustedes me ponen lo que quieren ver si no está otra cosa que también la puse en la comunidad a mí no pero la vuelvo a explicar que si no está en la encuesta pueden ponérmelo y si veo que hay mucho pedido de eso listo hacemos de esto y la encuesta no va pero bueno gente sin mucho más que decir simplemente que espero que les haya gustado si es así un pulgón para la ría si no es así recomienden a sus amigos también a sus amigos comenten, compartan suscríbanse no se olviden de darle a la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego eh que tal con un weaver acá en extinction les voy a partir la cara a todos o a quemarlos solo depende de que se me provocan no se olviden